Fabio Coentrao, futbolista internacional que actualmente milita en las filas del Real Madrid Club de Fútbol, es otro de los muchos deportistas de élite que utilizan la tecnología de andulación para mejorar su rendimiento. Conocí este sistema a través del físico del Madrid. Los efectos de la andulación sobre la oxigenación sanguínea y el drenaje linfático ayudan tanto a prevenir lesiones como a decontracturar y revitalizar la masa muscular tras las duras sesiones de ejercicio. La actividad de la andulación sobre el sistema nervioso despliega sus efectos ante las sobrecargas de tensión en la exigente vida deportiva, facilitando la relajación y el descanso del deportista. La combinación de efectos obtenidos con la andulación contribuyen en su conjunto a la mejora del rendimiento tanto físico como mental del deportista. A mí me va muy bien, los resultados son muy buenos. Recomendaría este sistema a toda la gente. Innanzito M Lux